Bien, que hubiese pasado si Mikasa, si los Ackermans podían usar los poderes titan y Grisha le daba su poder a Mikasa. Pedida por Harpro, parcialmente escrita también por Harpo. Bien, supondría que los Ackermans si podían usar el poder de los titanes, pero al tener el poder despertado a la familia real no vería la necesidad de que los Ackermans adquirieran uno de los poderes titan. Aquí Grisha sabría este dato por las memorias futuras y por información adicional que le habría dado a Eren Kruger en el pasado después de robarle el poder a los reyes. Grisha estaría considerando encidarle el poder a Eren o a su hijastra Mikasa. Puedes pensarlo un poco, habría elegido a Mikasa como la siguiente portadora del titán de ataque. Grisha encontraría a Mikasa con Eren, este lente entendería que Carla había muerto. Grisha se lleva a Mikasa a un lugar alejado y Grisha sacando una yeringa le dice a Mikasa que proteja a Eren y a Armin con el poder que le va a dar. Grisha le inyecta el suero a Mikasa transformándolo en titán y ella se lo come. Ahora Mikasa no sé si olvidaría que tiene un poder titán o no pero supondré que sí, así que pasarían los sucesos del historial original hasta el arco de Tross cuando el titán colosal aparece por segunda vez. En esta historia Eren no pierde la pierna debido a que Mikasa tendría una visión del futuro, se separó de su unidad y se interpuso recibiendo ella el daño. Después Mikasa salvaría a Armin de ser devorado sacrificándose ella al ver que... Al ver que Mikasa fue devorada por el titán Barbudo, este se frustra y lleno de rabia intentaría matar al titán pero del titán Barbudo sale otro titán. Eren y Armin se sorprenden pero notarían que este titán era diferente al resto, tenía los ojos verdes, era muy fuerte y tenía un tamaño de 15 metros. Era Mikasa transformándolo en titán. Bueno, lo que pasaría sería que Mikasa al desobedecer una orden, al no ayudar en la evacuación, ese titán se habría comido a esa gente, incluyendo a esa niña. Mikasa en titanes estaría mandando titanes hasta que ya no pueda más. Eren no podía entender lo que estaba pasando. ¿Por qué salió un titán dentro de un titán? ¿Y por qué mata a otros titanes? Llegarían Connie, Jimear y Krista a ayudar a Eren y Armin. Eren les diría lo que pasó pero no se lo creyeron. Excepto Jimear. Y ya que Eren está vivo, Armin no habría intentado suicidarse junto con Eren. Y Jimear y Krista habrían entrado al siguiente muro junto con Eren y Armin. Ya que se habrían dado cuenta de que no había forma de acercarse al cuartel general. Por lo que Jan tampoco se habría sentido inspirado para seguir. Y se habría quedado allí junto con los demás esperando su muerte. Pero al estar acumulándose de titanes, Mikasa los habría salvado. Miras que los guerreros observaban al titán. En algún punto el titán debe cansarse y debe ser emboscado por los otros titanes. Allí la salvarían, sacarían a Mikasa, llevarían a Mikasa a la guarnición donde le preguntarían ¿Es humana o titán? Mikasa no entendría lo que estaba pasando. Eren se quedaría sorprendido de que el titán sea Mikasa. Mikasa no entendería. Y se por qué le apuntan con espadas y cañones. ¿Dónde está Eren? Viendo Mikasa que Eren le estaba mirando con miedo. Mikasa no podía considerar que fuese un monstruo. Así que intentó escapar. Pero el cañón deriva a Mikasa. Mikasa despierta en una prisión subterránea vigilada por Erwin y Levi quienes le hacen algunas preguntas. Mikasa sin saber qué responder. Ocurre el juicio de Mikasa donde Eren contra sus sentimientos tendría que ir a su defensa. El juicio lo gana el cuerpo de exploración. Eren, Armin, Sasha, Connie, Jemir, Krish, Tarreina y Berta se unirían al cuerpo de exploración. Jan, Annie y Marco se habrían unido a la policía militar. Ocurriría el arco del titán hembra de una manera similar. Solo que cuando llegue el titán hembra Mikasa no confiaría en el escuadrón Levi y se enfrentaría a Annie. Acabando este enfrentamiento con el titán hembra. Llamando titanes ya que Mikasa y el escuadrón le estaban ganando. Así el escuadrón Levi desconfiaría de Mikasa y la segunda vez Mikasa también se convertiría. Siendo esta pelea más pareja pues Mikasa no está acostumbrada a convertirse tan seguido. Y con el escuadrón Mike embocarían a Annie a una trampa de ganchos con la que la atraparían. Mikasa le tapa la boca y le arranca las cuerdas al titán para que no grite. Así sacan a Annie de su titán sorprendiéndose de todos llevando a Annie de vuelta a las murallas. Y en las murallas interrogan a Annie la cual se niega a hablar. Reiner y Bertolt planeaban como rescatar a Annie. Pero al poco tiempo de tener a Annie llegó la noticia de que el muro rosa aparentemente se hizo roto. Con el escuadrón Mike afuera en esta ocasión Eren y Armin se que estarían allí. Ocurriendo lo de la historia original. Mike moriría, su escuadrón se habría refugiado en el castillo. Le habrían quitado el combustible debido a que Annie era el titán hembra y no confiaban en mucha gente. Cualquiera de su generación podría hacerlo. Llegó el titán bestia y con sus titanes y sus rocas matan al escuadrón Mike. Y cuando el titán bestia cruza al otro lado Ymir se convierte en titán para salvarlos. Casi matándolos en el proceso. Y casi matándose en el proceso. Antes de que los titanes maten a Ymir llega el escuadrón Levi y el escuadrón Hanji y los auxilia. Cuando al subir Reiner y Bertolt le deciden decir a Mikasa que ellos son el titán colosal y acorazado. Apenas lo mencionó Mikasa sacó su espada e intentó matarlos. Convirtiéndose en sus respectivos titanes. Siendo que al caer Mikasa lo intenta golpear sin ningún efecto. Siendo él el que le dice que debe intentar usar las técnicas de Annie. Calavera de la bibliopelicómic. Leonardo nació pobre. Madre alcohólica tenía el hombre. A la milicia se unió. De su honor él mismo se despojó. A la legión vengativa se unió. A Love Ull mató. A Moira asesinó. Se enfrentó a Thea que casi lo mató. Pero inmortal sería. Pues en el pozo donde cayó. La fuente de la vida sería. Y su nombre león ninja es. De Colombia orgulloso es. Las cálizas funcionan. Pero como historia original. Bertolt cae y se llevan a Mikasa. El cuerpo de explosión. Junto a algunos de la policía militar. Irían a rescatar a Mikasa. Y en el camino. Yimir secuestraría a Krista. Para rematar. Yo creo que en este punto de la historia. Eren habría muerto. Aunque Mikasa fuese salvado por Erwin. Perdería su voluntad poco tiempo después. Ya que Eren moriría. Y no creo que utilice la coordenada. Por lo que Yimir se habría. Ido con Rainer Bertolt llevándose a Krista. Pero regresarían a Tross. Donde descubrirían que Annie escapó durante el alboroto. Mikasa sufriría de depresión. E intentaría suicidarse. Ocurriría el intento de secuestrar a Mikasa. Siendo un fracaso por los reflejos de Mikasa. Kenny lo intentaría. Diciendo que cierren el cuerpo de exploración a Rod. Lo cual hace. Aunque no tenía los cargos suficientes. Quedándose Levi. Mikasa, el escuadrón Levi. Y tal vez Hanji fugitivos. Siendo rastreados por Kenny. Donde tendrían su enfrentamiento. Que asumo ganaría Levi y compañía. Interrogando a Kenny. Llegarían donde Raze. Y a este punto. Puede que Mikasa ya haya superado la muerte de Eren. Así como Levi superó la de Erwin. Y Kenny la de Uri. Bien. Van donde Rod. Que no les esperaba. Así que tomándolo por sorpresa. Mientras eso pasaba. Erwin se les arregló. Para poner el juicio a su favor. Y hacer un golpe de estado. Con Darius Ackley colaborando. Y por eso. Ascendió Gobernante. Permitiendo los avances tecnológicos. Creando las danzas de relámpago. Irían a reconquistar Shiganshina. Pasando similar a la historia original. Donde. Solo que rellenarían el mundo con otra cosa. Luego aparecería Reiner. Almin que aún estaba vivo. Ayudaría a buscarlo. Por lo que lo encuentran. Levi le corta. Y Reiner se convierte en titán. Acorazado. Intentando ir a por los caballos. Pero Mikasa se convierte en titán. Reiner baja. Y Mikasa con todo el enojo del mundo. Se enfrentaría a Reiner. Así rompiéndole el cuello a Reiner. Reiner grita. Y el titán bestia manta a Bertolt. Quien explota. Salvándose. Mikasa junto al escuadrón Levi. Armin, Sasha y Connie. Mikasa se enfrentaría a Bertolt. Quien le. Armin le propondría sacrificarse. Para derivarlo. Pero Mikasa se niega por completo. Ya que ya perdió a Eren. Y no quería perder a Armin. Por lo que no se hace ese plan. Bertolt llegaría al otro lado del mundo. Viendo como se que es derrotado por Levi. Y siendo rescatado por Pic. Pic llegaría donde Mikasa. E intentaría hablar con ella. Pero Mikasa no quiere. Mikasa intenta atrapar a Zeke. Pero. Mikasa se sube al titán colosal. Llegaría Levi donde Mikasa. Y planearía como matar al colosal. Que se estaba sosteniendo del. Que estaba sosteniendo al titán bestia. Planeando algo nuevo. Armin hace que Mikasa salte. Salga de su titán mientras caiga. Y se. Ganche a los dientes del titán. Luego se transforma en titán. Y agarra Bertolt de la cara. Mientras eso. Levi lo arranca de su nuca. Así lograron mens. Al titán colosal. Mientras que el titán. A corazón se estaba levantando. Es derivado por lanzar relámpago de nuevo. Ahora lo único que le quedaba de opción. Era. Desaparecerse de golpe al titán colosal. Haciendo que Pic se. Recoge. Luego. Pic va y recoge a Reiner. Y si se lo preguntan. Por qué Annie no participó. Es porque. Ella. A ella la encontraron. Y Annie está cuidando a Jimir. Mikasa quisiera saber. El secreto de su padre adoptivo. Por lo que va en el sótano. Cuando no encontraron nada. Por lo que no. Sabrían lo que guardara. Regresarían a las murallas. Con la victoria. Pero solo regresaría. Levi. Mikasa. Connie. Hange y Sasha. Armin moriría en esto. Posteriormente. Exterminarían a los titanes. Irían al océano. Se enfrentarían a los barcos marleyanos. A los cuales le sacan la verdad. Y luego. Llegarían a la nación de Isurio. Con la que negociar. A diferencia de Eren. Mikasa no habría. Hecho el ataque terrorista. Y se que no intentaría. Persuadirle. Por lo que los marley. Habrían atacado la isla. Y lo cual. Te probablemente termine. Con la victoria de los marley. Ya vimos que. Eren. Aún con el titán warhammer. Fue derribado. Así que. Con la guarnición. 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 Conquistada. Y después de un par de años. Como no se reprodujeron. Los celtianos se extinguen. Y los nuevos titanes. Y los nuevos titanes cambiantes. Con ellos. Bien. Eso es lo que habría pasado. En mi opinión. Muchas gracias. ¿Qué crees que hubiese pasado? Escríbelo en los comentarios. Adiós. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? La camiseta de su bimbo. Gracias por ver el video hasta el final. Si les ha gustado. Les invito a que se suscriban. Si ya no lo han hecho. Y si quieren disfrutar. De unos buenos memes. O contactar conmigo. Pues les dejo aquí. En la descripción. En el enlace de mi página. De Facebook. A. Arra. Bibliopelicómic. Donde estoy muy activo. O puedes seguirme en Dailymotion. Biblios sin filtros. O. Bibliopelicómic. Recominaciones. Donde subo los videos. Con una semana de anticipación. Esto evidentemente. Porque YouTube tarda una semana. En revisar la numetización. Ah. Y también. Si no tienes Facebook. No. Si te pongo Dailymotion. Y quieres la oportunidad. De hablar directamente conmigo. Puedes hacerlo a través de Discord. Lo dejo en la descripción. Y te dejo. Por aquí. Otros videos. Que te podrían. Interesar. Bien. Adiós.